Es la mañana, es radio. Bueno, Luis Fernando Pintero, ¿cómo está la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 se está dejando ahora mismo un poquito más de medio punto, un 0,68% abajo, 8.603 puntos para el IBEX 35. Recordemos que los analistas hablaban de que estaríamos en el umbral de los 8.800. Veremos cómo termina la sesión, pero no parece que vaya a ser esta semana. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española sigue por encima de los 105. Bueno, en este momento, según las pantallas de Infobolsa, 150 puntos básicos. El bono español a 10 años en el 1,57%. Bueno, pues vamos con la noticia de interés general de la ONCE. Me ha costado conseguirlo, pero Sara Sanz, podemos darla, es una cosa tremenda. Nuevo premio, Antena de Plata, Isabel González. En es radio estamos muy contentos, pero en es la mañana de Federico, mucho más si cabe. Sí, señor. Y te ha costado conseguirlo que se diga porque lo quería censurar la propia Isabel, ¿no? Me enteré por mi hijo David. Dice, felicita a Isabel, que le han dado un premio. Digo, ¿qué premio? ¿Qué Isabel? Isabel, Isa. Dice, ¿cómo que a Isa le han dado un premio? Y yo no me he enterado. O sea, me lo ocultaba a mí. O sea, una cosa es ser humilde y otra cosa es llegar a esto. Censura, censura. Que censura su mérito. Yo no he visto cosas. Igual, una cosa es lo de Cebrián y otra cosa es lo de Isabel González. Por eso suena esto que está sonando, ¿no? Ahora. Claro, además le encanta a Isa, que quiere decir que además de no darlo a conocer, ha sido la antena de plata este año junto a otros premiados, por ejemplo, Susana Guaso, Bernardo González, Salvador es también de la Copa y premiada además que tiene mucho mérito por sus propios compañeros de la prensa, por la Asociación de Radio y Televisión de Madrid. Bueno, debo decir que Bernardo González, que es uno de los grandes jefes técnicos de sonido que hay en la radio española, seguramente el mejor, el más veterano que hay, es el que obligó incluso a Maite Toribio, mi técnico entonces y ahora, vivo con Isabel González 18 años, fue la primera persona que fiché cuando me dijeron que iba a hacer la linterna cuando murió Antonio Herrero. Y lo ocultó, digo, pero no puedes decir nada porque García y Luis Herrero han convencido a don Bernardo, pero a don Bernardo tiene que hablar con don Ángel Suquía, que era el jefe de la Conferencia Episcopal y don Bernardo ha dicho que necesita unos días para, como era don Bernardo. Y entonces pues se cayó y llega de pronto y me llama don Bernardo y dice, Federico, Federico, que don Ángel está encantado, aprecia muchísimo el esfuerzo que has hecho con la pezarena que ha sido brutal y me está encantado de que hagas la noche, estoy sorprendido, estás con mucho ánimo, tienes equipo, ya tengo una, queréis avergonzados, la única que lo sabía, durante meses lo jugó y no lo dijo, empezó, una cosa era ocultar porque si se sabe se hubiera estropeado. Bueno, pues llega un día, un día nos amenazan de bomba y llega Bernardo González, jefe de dice, hay que desalojar, salen huyendo todos, se llevaron hasta la alarma antibombas y tal, y Isabel González estaba conmigo y se queda conmigo, llega Bernardo y se lleva a Maite Toribio, pero Maite dejó abierto esto y nosotros decimos, si hay que volar, volamos aquí, pero por supuesto, puñetero terrorista no nos echa del estudio. Y seguimos haciendo el programa, Isabel y yo. Lo sé, llegué y cuando todos bajaban yo decía, pero ¿dónde está el doctor? Y cuando llegué al estudio digo, pero ¿qué haces aquí? Que hay una amenaza de bomba. Pero por obligación de la empresa. Si está allá, les pillan los de fuera. Mi técnico y me dice, no, 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 pero Maite ha dejado abierto el sonido, o sea, vamos a seguir. Y seguimos, o sea, pues esa es Isabel González. Es una maravillosa mujer, excelente persona y mejor profesional y que ha ocultado el premio. Esto no se puede hacer en política, Albert. Los méritos que tiene los tienes que vender. Bueno, pero ocultar premios es algo impropio de nuestro país. Sobre todo a nosotros que no nos dan ni premios ni dinero habitualmente, aunque la verdad es que en la asociación esta, que es la buena, llevamos ya todos, todos. Bueno, vamos a ver, Albert, la primera cuestión. Antes dábamos la noticia que aparece, es en el confidencial en Voz Populi, que la reunión de Cospedal, Mariana, el confidencial, el titular es que han decidido a la cabeza de Albert Rivera. Es decir, la campaña del Partido Popular no es la primera vez, la anterior fue así, es Albert Rivera. Ayer veíamos algunos comentarios de decir, hombre, si Ciudadanos es el principal problema de España, es decir, si no es el separatismo catalán, el separatismo y terrorismo vasco, si no es Podemos, si no son las mareas, si no es el déficit, si no es la deuda, si no es Europa, si no son las multas, si no son los impuestos... La corrupción. Pequeño problema. Pequeño problema. Bueno, pues si el problema van a ser Ciudadanos. Y bueno, aquí el gran problema entonces es a quién van a votar los jóvenes que han dejado de votar centro y derecha ya en las últimas elecciones, porque además está clarísimo y que han votado a Ciudadanos o a Podemos. Es decir, ¿a qué juega el PP? Es que yo es que además no lo entiendo, quiero decir, entiendo una campaña, pero después de la campaña, como tú no tienes intención de morir, te tienes muy buen aspecto y aunque tiene mal aspecto Mariano, no se morirá nunca, siempre enfermo, pero nunca se morirá, pues entonces tendréis que volver a hablar. Bueno, yo la verdad es que dicen que al adversario cuando se equivocan hay que despistarle. Así que si el Partido Popular cree que la campaña es convertir a Ciudadanos en el problema de España, que es quien ha intentado defender la unión y la igualdad de todos los españoles en Cataluña, cuando Mariano no aparecía por Cataluña y nosotros hemos estado ahí diez años defendiendo, ahora Inés y ocho años yo al frente del partido, si el problema es que somos los que denunciamos la corrupción y no los que la esconden, si el problema es los que queremos reformar nuestra economía y no Podemos, que quiere cargársela. Bueno, pues yo estoy convencido que la mayoría de votantes del Partido Popular creen que Ciudadanos es un aliado. De hecho no es que crean, es que lo es, porque estos señores que quieren hacer una campaña contra nosotros gobiernan quince capitales de provincia y cuatro comunidades autónomas, entre ellas Madrid, gracias a los escaños y los votantes de Ciudadanos que hemos llegado a acuerdos de investidura, a cambios o sí, de reformas, de control a la corrupción, de regeneración democrática. Así que, insisto, si el PP va a ir por ahí en vez de explicar lo que quiere hacer o lo que va a hacer o los logros o no en su economía, al adversario cuando se equivoca no hay que despistarles. Tenemos las espaldas muy anchas, llevamos diez años en Cataluña defendiendo la unidad de este país y la igualdad de todos, así que estoy convencido de que si van por ahí se equivocarán, porque al final lo que va a importar, lo que va a querer la gente es si hay gobierno, qué naturaleza tiene ese gobierno y si es un gobierno constitucionalista o es un gobierno populista. Ese es el debate que hay ahora en España, ya no es un debate ni siquiera de izquierda, centro o derecha. El tema es ante la amenaza del separatismo, que existe, ante la amenaza del populismo, que es evidente, que es la amenaza para convertir a España en países como Grecia o Venezuela, ante eso, de verdad que el Partido Conservador Español piensa que el problema es un partido liberal, un partido de centro, un partido que puede dialogar y que de hecho gobierna en muchas comunidades juntos, yo no entiendo esa estrategia. De hecho, me consta que en el PP no todo el mundo la entiende. También hay divergencias pensando, oye, si vamos a tener que sumar con el PP, con Ciudadanos o el PSOE, porque es que al final Mariano Rajoy se pasa cada día diciendo que quiere un acuerdo con Ciudadanos y el PSOE, porque yo también lo quiero, creo que esos tres partidos son los que tenemos que llegar a acuerdos para que este país sea un país más o menos razonable. En fin, yo no voy a animarles a que cambie la estrategia porque al final estoy convencido de que hay mucha gente que nos ve como garantía de cambios y exigencia de cambios, pero también garantía de estabilidad política. Me ha mandado un SMS, pero yo creo que es Villarejo, firma a Pablo Casado diciendo Dile a Albert que no me defienda más, que me echan del PP. Que me detiene Montoro. Como me siga defendiendo, me detiene. Que no lo candidate más. Me detiene Montoro. No lo que defender candidate. El otro día fui muy prudente porque conozco cómo actúa Mariano Rajoy, que es un killer dentro de su partido. Entonces, como destaque alguien, está muerto. Entonces, en ese sentido, el otro día me preguntaron en una rueda de prensa, ¿cree usted que Pablo Casado sería un buen candidato para regenerar el PP? Y dije, no le voy a defender. Digo, porque me consta que es una persona competente. Digo, pero no vaya a ser que lo diga y se lo carguen. Y el titular que salió es Rivera, cree que Casado tal y ya, tenés el pobre Pablo. Pero bueno, en todo caso... Bueno, háblame de Maillo, entonces. A ver, ¿qué piensas de Maillo que le ves futuro a Maillo, no? No, yo tengo la sensación de que el PP en un futuro sí o sí, o sea, el Partido Conservador Español, como cualquier otro partido conservador europeo, se tendrá que regenerar y renovar. Y no puede fiarlo todo a la carrera personal y profesional y política de Mariano Rajoy y su búnker. Porque es que ahora mismo no está defendiendo ni siquiera los intereses de partido, sino de un colectivo dentro del partido. O sea, yo no creo que al PP le convenga pasar a la oposición, porque al final esto no va a tener 120 escaños o 125. Es que si no tienes 176 no gobiernas. Por lo tanto, ¿a qué juegan? Hay que jugar a tener mayoría y a tener gobierno. No hay que jugar a sacar un escaño más, uno menos. Esto no es una carrera de coches. A ver quién queda primero, segundo o cuarto. Esto es un sistema parlamentario. Entonces, yo creo que si Ciudadanos es fuerte y Ciudadanos consolida ese espacio de tres millones y medio de votos que sacamos de golpe, y yo creo que podemos aspirar incluso a crecer en algunos sitios, si consolidamos eso, en vez de Podemos estar a Ciudadanos en el gobierno. Y eso es bueno para España, a mi juicio. Yo no soy objetivo, claro, ni pretendo serlo, pero me parece que no digo nada que no corrobore mucha gente. Que Ciudadanos esté en el gobierno de España apoyando a un gobierno con los conservadores, con los socialdemócratas, con la mayoría que se dé, pero eso garantiza que Podemos no asalte el poder y que los separatistas no tengan lo que quieran, que es un referéndum de secesión. Por lo tanto, somos garantía de cambios, pero también de estabilidad. Así que nosotros vamos a ir a una campaña muy humilde, pero a la vez muy ambiciosa, que es ser decisivos para que sumemos y haya acuerdo posible en el gobierno de España. Ahora, luego, claro que sí, habrán negociaciones, exigencias, como lo ha habido en otras comunidades autónomas, en algunos ayuntamientos, pero, es decir, ¿a qué juegan los que piensan que esto va de quitarle votos a uno, al PP, al PSOE, a Ciudadanos? Si al final lo que hay que hacer es evitar que la economía del economato y de Venezuela llegue a nuestro país, a nuestro gobierno. Bueno, una última cuestión y luego reparto juego para que no se diga que acaparo, etcétera, 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 porque pareceré. No, últimamente lo he hecho varias veces. Bueno, sí, 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 sí. No agrandemos la leyenda. Bueno, la última, además de verdad. El problema, yo siempre he defendido que tú te has inventado un Pedro Sánchez, que es el que llevó, precisamente, le dio toda su aparato de poder a Podemos, dándole a las grandes alcaldías de España, porque la tendencia natural de Pedro Sánchez es tapateril. La primera, la primitiva, yo creo que Pedro Sánchez no tiene tendencia, tiene una tendencia que es la apetencia de poder, que es la natural de todos los políticos. Hay que decir, no es que Sánchez sea peor que todos. Pero bueno, en el PSOE hace mucho tiempo que dejaron de tener ideas, algunos tienen ocurrencias, como Zapatero, la tierra pertenece al viento y cosas así, pero lo cierto es que Sánchez iba por el camino de Podemos, es decir, por el camino del Frente Popular separatista, y sin embargo, tú te inventaste a un Sánchez socialdemócrata, que es, por cierto, el que quería la mayor parte, la inmensa mayoría de los votantes del PSOE, y al final, ¿qué le gustó a Sánchez? El otro día, ayer, veía en la entrevista que te hacían en ABC, y decía, bueno, el problema es que cuando el rey le encarga dos veces a Mariano formar gobierno y no forma, se lo encarga a Pedro Sánchez, naturalmente nosotros apoyamos a Pedro Sánchez. El problema es que yo creo que esa operación, que me parece moralmente muy respetable y políticamente defendible, otra cosa es que fuera factible, pero había que hacerlo, porque si no, seguíamos sin convocar elecciones aquí todavía, o sea, estábamos O con Podemos gobernando, y el CNI, y el Ministerio de Defensa, y la Economía Española, y Televisión Española, etcétera. Todos los temas sociales. Pero mi impresión es que, es que Pedro Sánchez, después de haber inflado, digamos, ese globo, se te está desinflando a una enorme velocidad, es decir, yo no sé que Mariano, o su sucesora, sucesor, o sucesore, no sé, o lo que sea, pues estará... ¿Ya conoces el género? No, es que es un género tan impreciso para mí. Antes se estudiaba el género epiceno, común y ambiguo, después de masculino, femenino y neutro. Yo creo que las generaciones, dejó aparte a Pablo Casado para no hundirlo, no veo claro, o sea, yo veo género común, ambiguo, algún epiceno veo, pero, en fin, pero fundamentalmente no veo a Pedro Sánchez al día siguiente del día del 26 de junio. Es decir, si el Partido Socialista tiene un mal resultado, ya tuvo un mal resultado, pero bueno, ahí el acuerdo con Ciudadanos, digamos que le salvó. A vosotros también nos salvó, porque el resultado, siendo extraordinario, no era el que las expectativas habían generado, que no sé quién hizo esas encuestas, pero bueno, es un gran resultado, 40 escaños, por primera vez no lo ha tenido nadie. Pero lo cierto es que Pedro Sánchez acusa ahora una debilidad, por la propia debilidad estructural y descomposición del PSOE, que se vio hace cuatro días, cuando en cuatro regiones a la vez se pasan a Podemos, en Cataluña, en Baleares, en Valencia, y coquetean en otros sitios de España, y sobre todo Chimo Puig le pone la prueba directamente. Es decir, ¿te va a durar, Pedro Sánchez, la noche del 26? Bueno, yo es que bastante tengo que preocuparme de lo mío como para preocuparme del PSOE, del PP y lo que le pase internamente. Lo que yo sí que tengo claro es que un partido socialdemócrata, socialista, europeo, es mucho mejor para llegar a acuerdos que un partido populista, y lo tengo clarísimo. Y ahora España, insisto, no tiene un problema de si el gobierno será un poquito más de centro-centro izquierda, un poquito más de centro-centro derecha. Tiene un problema de que haya un gobierno constitucionalista que defienda la Constitución, que defienda la regeneración de este país, que también atienda los problemas de mucha gente, porque al final nos olvidamos que Podemos ha crecido por una serie de cuestiones de abandono de la clase media, de abandono de gente que lo está pasando mal, de abandono de la lucha contra la corrupción. Entonces, hay que luchar contra las causas que dan aire a Podemos, que es la ruptura de la clase media española. Hay tres millones de españoles que han dejado de ser clase media de golpe, de un plumazo, y están pasándolo mal. Pero también de la regeneración democrática. Si hay recuperación de clase media, si hay regeneración democrática, Ciudadanos quiere estar en un gobierno con el Partido Popular, con el Partido Socialista, o los tres, si es que hiciera falta. Pero, insisto, es verdad, el PSOE tiene ahora un dilema que en algunos lugares de España está gobernando con Podemos, en otros ha preferido Ciudadanos o, digamos, una posición más socialdemócrata, más constitucionalista, digámoslo así, y tiene que escoger, tiene que escoger esas dos vías. Yo, desde luego, creo que ese papel que hicimos de intentar que el acuerdo siempre fuera constitucionalista, que no subiera impuestos, que fuera ambicioso en materia económica, no hubiera ninguna barbaridad. Hasta que defendiera la unidad de España. Bueno, en un momento en que Iceta te la juró, claro. Bueno, hicimos, efectivamente, pusimos por escrito la defensa de la Constitución, de la unidad, y también de que no habría nunca ningún referéndum secesionista, cosa que defendía el PSC hace unos años. Bueno, y que defiende Chimo Puche. Al final, hemos conseguido moderar con ese acuerdo la posición, esa tendencia de pactar con Podemos del PSOE. Ese papel, estoy convencido que el PP nunca nos lo va a reconocer, pero los españoles lo saben, lo han visto, y estoy convencido de que eso va a jugar un papel decisivo para el 26J. A mí nadie me dice por la calle si el punto 4 o el 5 del pacto con el PSOE o con el PP tiene que ser este o el otro. Me dicen, ¿va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo? Y, sobre todo, ojo con el populismo y que no se cargue en nuestro país. Entonces, eso es lo que veo yo, lo que palpo de la ciudad. Miedo a que se cargue en la economía de este país, pero también ganas de mover un poquito al PSOE y que espabilen, ¿no? Porque al final la gente también se ha cansado en estos últimos años. A mí me gustaría, Federico, hacerle dos preguntas al ver. Primera, a mí me parece que los resultados de las últimas elecciones son unos resultados que permitían fácilmente un gobierno si se hubieran entendido los líderes políticos. Es decir, que es un sistema... Entonces, lo que pregunto de cara a las próximas elecciones... ¿No fácilmente? Bueno, yo creo que sí. Si no hay una política... Si, si, en el PSOE hubieran hecho un gobierno... Es decir, en cualquier otro país esos resultados son habituales. Y, digamos, tres partidos que forman parte de un mismo espacio constitucionalista, entiendo que... Pero pregunto lo siguiente. Es decir, con unos resultados parecidos en las próximas elecciones, con los mismos actores, con la misma política de vetos del Partido Socialista, con respecto al PP, con Ciudadanos, con respecto a Rajoy. ¿Vamos a tener la misma situación de bloqueo? ¿Vamos abocados a la misma situación de bloqueo? Eso por un lado. Y, por otro lado, con respecto a algunas actuaciones de Ciudadanos, que da la sensación de que tiene dos políticas para un mismo país. Y me refiero, por ejemplo, a su comportamiento con respecto a lo que hace, por ejemplo, Madrid y lo que hace con Andalucía. A mí, en juicio, lo que ha hecho en Granada, no lo entiendo. Realmente, llegar a ese pacto con el Partido... Oye, si lo consigues en un minuto... ...con el Partido Socialista y con Podemos, no lo entiendo. Parece que hay dos, digamos, dos formas de actuación. Una de exigencia con respecto al Partido Popular y otra de una cierta conformidad con lo que ocurre en Andalucía. Entonces, son las dos preguntas que... En cuanto a lo primero, efectivamente, yo creo que vamos a tener gobierno sí o sí. No nos queda otra. O sea, los españoles, a mi juicio, ya ha habido un grave error, que es decirle que os habéis equivocado votando. Yo creo que nos han equivocado. Han votado y nos han dicho formar gobierno. Y yo así lo entendí. Por eso nos pusimos a trabajar humildemente con nuestros cuarenta escaños. Así que esta repetición solo responde a un órdago de Rajoy a la gente que quiere cambio y a un órdago de Iglesias a la gente que dice no, no, esto lo tengo que encabezar yo. O sea, básicamente esas dos posiciones extremas. Por tanto, yo creo que sí, que pueda haber gobierno. Ahora, claro que sí que habrá exigencias. Es decir, si alguien quiere contar con los escaños de Ciudadanos, pues tendrá que atender a las exigencias de los votantes de Ciudadanos. Regeneración democrática, que la clase media vuelva a ser la protagonista de este país, que se modernice nuestra economía, que no se defiendan referéndums de independencia ni separatistas. Una serie de condiciones. Creo que eso, sinceramente, el proyecto de Rajoy de los últimos cuatro años con mayoría absoluta no lo ha hecho. Es que con mayoría absoluta no lo ha hecho. ¿Por qué lo va a hacer en minoría con un partido que tiene a Rita Barberá amenazado a Rajoy o a Bárcenas amenazando al presidente de gobierno en funciones o un presidente en los papeles de Bárcenas? Es decir, yo no veo ningún motivo por el que pensar que Rajoy de golpe y porrazo va a ser una persona libre, una persona que va a luchar contra la corrupción o una persona que va a reformar la justicia, la educación, la administración pública. No lo veo, sinceramente. Por tanto, en el PP, que hay gente válida, no vamos a decir gente para que no mueran por el camino políticamente, pero que hay gente competente, estoy convencido que igual que Cristina Cifuente se puso al frente de la Comunidad de Madrid y entendió que o regeneración o no había gobierno, pues estoy convencido que el PP lo puede hacer. Y en el PSOE, pues tres cuartas parece lo mismo. Si el PSOE quiere gobernar España de una manera moderada, como han votado sus afiliados, por cierto, el 80% de afiliados, pues tendrá que hacerlo con Ciudadanos y no con Podemos. Así que ese es el mapa. Yo creo que sí que hay posibilidad... Bueno, los votantes del PSOE, la verdad es que la pregunta que se le ha transmitido, como son los votantes de Podemos, etcétera, etcétera, era una pregunta tan abierta que permitía cualquier parte. No, abierta no. Había un documento con 67 páginas en la del PSOE. No ha leído más que los que lo escribieron y no todos. Sí, pero quiero decir que... 67 páginas no lo ha leído Sánchez en su vida. Ni en la tesis doctoral, o sea... Pero, ya, pero quiero decir, podemos preguntar por un no acuerdo. Por lo menos el PSOE preguntó por un texto y un acuerdo. Sí, eso es verdad. Me parece un poquito más coherente. Pero, bueno, en todo caso, yo creo que sí que puede haber gobierno, pero, insisto, tienen que haber cambios dentro de los principales partidos que hasta ahora han gobernado España. Y dos, respecto a lo de Andalucía, mire, si mañana, para entender el ejemplo, si mañana entra la Guardia Civil o la Policía y detiene a Susana Díaz, nosotros hacemos caer el gobierno de Andalucía. Y eso es lo que pasó en Granada, que el alcalde... No, no, si es que si viene la Guardia Civil ya ha caído el gobierno de Andalucía, no hace falta ciudadanos. No, y si mañana detienen a Cristina Cifuentes, la Policía y la Guardia Civil, hacemos caer el gobierno de Madrid. Pero, claro, es que a mí, la Policía y la Justicia no son de Ciudadanos. Y que la Policía y la Justicia imputen y detengan al alcalde una... No, perdona, y que la propia Fiscalía diga que ha sido una detención vulnerando sus derechos. Que Juan Marín me dijo a mí, aquí, en este programa, que por fin he conseguido hablar con Juan Marín. Una cosa sorprendente, por cierto, absolutamente encantador. Dice, vamos a ver, dice, hurtado no ha hurtado nada. O sea, es una persona honrada y se han vulnerado sus derechos. Esa misma tarde, la Fiscalía publicó una nota y al día siguiente otra. Y todo resultado acusó al Ministerio del Interior, concretamente al ministro Fernández Díaz, tu paisano. Bueno, paisano falso, porque es de Valladolid, o de no sé dónde, pero en fin, siempre he ido de catalán al detalle. O sea, a comisión, quiero decir. Y acosido al jefe de la policía de haberlos detenido porque el acuerdo con Juan Marín, que era que se iba en enero, no lo habían cumplido. Y como no lo habían cumplido, llega la policía y de manera ilegal se lo lleva unas horas con la concejal, que según dijo Juan Marín, tampoco hay dudas de su honradez, aunque el asunto es complicado. Un turbio asunto de hace muchos años. Dice, eso no es que llegue a la Guardia Civil, eso es una detención ilegal, pero un ajuste de cuentas del PP. ¿Qué pinta ahí Ciudadanos? Lo que pasa es que después le imputan. Sí, pero hay una circunstancia. Hay dos circunstancias. Para que nos entiendan los oyentes y no entran en la... Yo no tengo las pruebas que tú dices y si es así, pues que se muestre. Yo lo que te estoy diciendo es, si a un presidente de una comunidad autónoma o a un alcalde de una ciudad que le acaban de escoger en las urnas, por lo tanto los ciudadanos han votado pensando que esa persona no tiene nada que ver con ningún caso de corrupción, a los meses le imputan a medio equipo, técnicos, funcionarios, concejal de urbanismo, no la de cultura, la de urbanismo, que todos sabemos lo que pasa con la concejal de urbanismo. Y al alcalde en sí y les imputan y dimite el presidente del PP provincial. Es decir, es que estamos ante una crisis del Partido Popular. Es decir, no es de Ciudadanos. Pero lo que tenéis que resolver vosotros. No, resolver nosotros no. Es que nosotros... Hay dos cosas. Primero, ese alcalde... ¿Te parece bien? No, 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 eso no me parece bien. No, es que eso me parece... Eso es que estoy completamente de acuerdo, pero es que no es así. Me perdona que te lo diga. Vamos a ver. Es que el alcalde ha dimitido. Es que el grupo... ¿Está imputado? ¿No ha dimitido? No, 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 no. Un momento, un momento, un momento. ¿Está imputado no es estar condenado? No, pero ha dimitido por eso. Bien. Pero el alcalde da un paso a tres y limite. Por tanto, presentan otro candidato. Y en esa operación, Ciudadanos llega a un acuerdo con un alcalde socialista y con Podemos. No, con Podemos no. Sí, Podemos vota. Podemos no está en el gobierno. Pero los votos de Podemos es lo que hacen el cambio, necesariamente. Eso por un lado. Y en cuanto a imputaciones, hombre, hay imputaciones... Paco, si tú mañana, tu periódico, mañana, mañana, imputan a las señoras y fuentes y a medio equipo de gobierno, ¿tú no pedirías que hubiera renovación en ese gobierno? Naturalmente, naturalmente. No, 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 pero vamos a ver, naturalmente, naturalmente, ese principio. Pero lo que estoy diciendo es que el alcalde dimite, y dimite el delegado de urbanismo. Pero que ya no están. Que no están, pero que no están. Pero al ver que Juan Marín me dice a mí que tenía un acuerdo con el PP para otro alcalde. Hay una segunda circunstancia. Hay consejeros de la Junta de Andalucía que están imputados. Y Ciudadanos sí que mantenían. ¿Están imputados por corrupción para conagas? Trampas. Pero, hombre, no. ¿Cómo que no? ¿Pero hacer por un asunto de la universidad de nueve años entre dos arquitectos? Es que también... No, no, perdona, perdona. No, perdona, perdona. Parece que la doble vara de medir es como la... No, no, es que hay imputados buenos, imputados manos. No, no, hay imputados por corrupción, imputados por nada. Por salir del detalle. Por naturalmente. Es un caso en el caso del consagro. No, perdón. No, no me habéis jugando a eso. No, yo no estoy jugando a eso. Es que me parece que son casos parecidos. Hay que darle la misma razón. Paco, tú sabes mucho y sabes perfectamente que hace nueve años dos arquitectos que se meten en una querella contra la rectoría de una universidad, de una persona que no está en política, no me lo puedes comparar, ni con los ERE, ni tampoco con la trama Gürtel. Hombre, seamos justos. Es que no es lo mismo. Si es que está comparando con Granada, no con Gürtel. Con la trama urbanística. Es que una mora no tapa la otra mancha de una mora. Y eso me parece que no hay imputados buenos e imputados malos. No, hay imputados por corrupción y por no corrupción. Hay imputados por corrupción e imputados en una causa penal. Y el señor consejero está imputado en esa causa. Bueno, y que han hecho 30 años el PP en la oposición. Porque claro, todo esto que me estáis contando... No, eso es otra historia. Estamos hablando ahora del PP. Estamos hablando del comportamiento de los ciudadanos que llega a cambiar eso. Paco. Un problema al ver es que te van a exigir mucho y además no puedes enfadar. Porque para eso estás en el centro. Si estás en el centro, te van a dar por la izquierda y por la derecha y además tienes que sonreír. A mí si me dan, lo acepto. Lo que no puede ser es que por intereses particulares de si es contra el PP o el PSOE... Yo no quiero estar en la guerra contra el PP o contra el PSOE. Yo lo que creo es que cuando a alguien le imputan por corrupción política a un equipo de gobierno... No digo a un técnico del ayuntamiento. A un equipo de gobierno y a la principal figura, que es el alcalde o el presidente de una comunidad... Me parece que es normal que haya renovación y haya otro gobierno. Yo lo veo así. Si no lo ves así... Completamente en ese principio completamente, pero hay otra parte. Alguna vez tienes que admitir que aunque sea tu amigo Luis Salvador, a quien yo conocí contigo en el Gato al Agua, ha podido meter la pata. Pero a ver si la culpa ahora de que tengan al alcalde de Granada es de Luis Salvador. Perdona, la culpa de hacer un alcalde socialista de Granada cuando Juan Marín, que creo que es el que dirige Ciudadanos en Andalucía, que está por encima de Luis Salvador, cuando Juan Marín tenía un acuerdo con el PP para otro alcalde del PP, ¿por qué será el pacto? No se va porque le ha dado dos infartos. En la corrupción que tiene es que tiene dos infartos hurtados. Y ha dicho que se va en enero, pero si lo contó aquí Juan Marín. Es que me da la impresión de que no te cuentan todo lo de Granada. Bueno, pues nada. Pero no vamos a discutir de Granada. Vosotros creéis que tenía que seguir el PP después de una trama de corrupción en Granada y nosotros pensamos que... Pero si vosotros pensabais lo mismo. No, no pensamos. Si habíais cambiado de candidato. Pero que además que dijo Juan Marín que no había ninguna corrupción. Ya está. Seguimos hablando de Granada. Que es un pueblo discutible. Pero bueno. A ver. Ha dicho una frase Albert Rivera que me ha dejado a mí sorprendido. Estar en el gobierno. Para España es mejor que Ciudadanos esté en el gobierno. Y luego ha dicho el Mariano Rajoy y su búnker. Porque hay quien piensa que cuando dice Albert Rivera. Podemos pactar con el Partido Popular. Pero no con Mariano Rajoy. Porque usted ha dicho con Mariano Rajoy y su búnker. ¿Les valdría a cualquier otro diputado que no fuera Mariano Rajoy? Y sobre todo, ¿para estar en el gobierno? Bueno, yo estaba diciendo efectivamente que Ciudadanos si tiene que entrar al gobierno entrará. Y ya lo he dicho varias veces y lo repito. Es decir, hay que mojarse. Y España repite elecciones para buscar un gobierno. No para buscar tener tres escaños más o menos. Es decir, no olvidemos que repetimos elecciones porque no hay gobierno. No porque Ciudadanos tenga que sacar cinco escaños más o menos o podemos no sé qué sorpaso. A mí el debate del sorpaso y cuántos escaños saque incluso mi partido me importa muy poco. Yo lo que quiero es que haya un gobierno. Y que sea un gobierno constitucionalista. Y que además haya cambios y regeneración. Entonces dentro de eso, si Ciudadanos tiene que sumar para estar en un gobierno y llevar a cabo esas reformas, estaremos. Y si no es necesario, pues estaremos fuera. Es decir, pero es una opción que repitiendo elecciones con un país, con las amenazas que tiene y con un partido que quiere arrimar el hombro, pues me parece que es normal comprometerse en una circunstancia como esta. ¿La cuestión es Soraya sí o no? No, yo el debate de la quiniela no lo voy a hacer porque yo efectivamente he dicho alguna vez... ¿Pero le valdría a cualquiera que no fuera Rajoy? Ese debate de las personas lo haremos si hay suma posible, pero es que no tiene sentido. Alguna gente de su partido sí que ha mencionado el tema de Soraya. Bueno, mira, mi partido es muy grande ya. Para no, quiero decir. No, yo lo que quiero decir es que... Y algún portavoz bastante notable. El problema no es solo Rajoy, pero Rajoy es parte del problema. Pero ¿y qué hará el día, perdón un segundo, el día 27J? Sí. Por la mañana. 26 a las 8 y cuarto. ¿Qué hará en el momento en el que el PP, o sea, si se cuadran las encuestas, el PP tenga 128 y ustedes van a sacar lo que van a sacar, es posible más de lo que sacaron otra vez, ¿cuándo le llame Mariano Rajoy? Yo digo el día siguiente porque esa noche es Mariano Rajoy. Bueno, sí. Como mucho recibirá llamadas de felicitación para haber ganado. Cuando le llame, porque vamos a ver, ¿cómo están las relaciones ahora mismo entre Ciudadanos y el PP? Usted decía el otro día en la entrevista de ABC que Rajoy ha roto los puentes. No sé si hay algún puente que esté vivo, si hay algún contacto al margen de, no mencionemos ya al pobre Pablo Casado, quiero decir. No, 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 porque eso es lo que vamos a matar. No se empeñéis en inundirlo definitivamente. Estamos a cinco semanas de que ocurra esa noche y de que posiblemente estemos a punto de que se haga esa llamada. Bueno, pues si todas esas especulaciones sucedieran, que no sucedió en la última y también se especulaba, y no sumamos, porque algunos también se equivocaron de campaña. Pero ahora ya se ha aprendido. Bueno, no sé si han aprendido mucho. A lo mejor tú también te equivocaste de campaña. Todos han aprendido. Yo seguro que están bien. Digo algunos, pero digo la campaña contra no sé quién. En todo caso, si eso pasa, nosotros pediremos que haya gobierno y que haya regeneración. Y si hay regeneración, tendrá que haber nuevos equipos de gobierno, nuevas personas y nuevas políticas. Y por tanto, si el PP, déjame acabar, si el PP está dispuesto a poner a nuevas personas y a nuevas políticas, nos sentaremos a hablar con ellos. Y si no, el PP tiene otras opciones. ¿Puede gobernar con Podemos o con el PSOE, si lo consigue? No, no, para que no gobierne Podemos hay que votar al PP, como dice Pablo. Un momento, un momento. Esto, la política aquí, si el PP tiene mayor absoluta no hay nada que hablar. No lo parece. Si el PP no tiene mayoría, o el PSOE, pues tendrán que hablar con otros partidos. Y el PP decidirá, si es con Ciudadanos, las condiciones son claras. Nuevas personas y nuevas políticas para la clase media. Pero no se está hablando entre PP y Ciudadanos. Pero si ya hemos visto... Pero de momento no se han disparado, que ya eso es un avance... Bueno, salvo que Soraya tenga artillado ahí al pequeño Nicolás, ahí en alguna esquina. Bueno, lo que veo a Albert es mejor de pelo. Nuguel Ansulé debe ser, ¿no? Bueno, pero eso es porque la última vez que le recomendé Nuguel Ansulé... Funciona, funciona. No lo he probado, pero se ha chafado la publicidad. No, 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 no. Pero oye, pues será... Aquí el expositor está... ¿Estás feliz? Le crece el pelo y todo. Sí, el expositor está vacío porque alguien que no es al ver se lo ha llevado. No voy a señalar a nadie. No, ya no he sido. Alguien de Podemos se ha infiltrado en esta casa. Sí, tú crees. Y lo perseguiremos. Sí, en Podemos la verdad es que tienen buena melena. En Podemos es lo único que tienen. Mira en la vanguardia cómo se... Ava Garner cómo se... Bueno, no sé si utilizan Nuguel Ansulé, que es el champú de cebolla... No, porque es el champú. ...con extracto de cebolla, pero que huele a heno y que es efectivo, la verdad. Lo pueden encontrar en su farmacia de confianza, en parafarmacias o en herbolarios. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Maite Lorero? ¿Qué le preguntan sobre todo a Albert Rivera? Bueno, pues preguntan algunas de las cuestiones que ya han salido en la mesa de tertulia... ...pero bueno, lo vamos a escuchar porque son también preguntas bastante valorativas... ...de hecho de algunos militantes de Ciudadanos... ...y que conviene saber exactamente también qué opina nuestra audiencia. Además, hablan también de la economía, de los pactos... ...efectivamente después del 26J y de otras muchas cuestiones. Bueno, hacemos una pausa brevísima y ya contesta directamente Albert Rivera a los oyentes. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Vamos a ver, adelante, pero ya directamente los oyentes. Sí, las preguntas y las peticiones también, por cierto, de algunos votantes de Ciudadanos... ...que piden más contundencia con Mariano Rajoy. Estoy afiliado por primera vez a un partido a Ciudadanos. Solo me preocupa el tema de Andalucía y sobre todo de Granada... ...que la verdad no lo han entendido muy bien. Si me lo pudiera explicar, se lo agradecería. ¿Por qué actúa de una manera en Granada, votando con Podemos en la Junta de Andalucía... ...en relación al consejero de Economía y la forma de actuar en Madrid... ...en relación a su acuerdo con la señora Tifuentes? Mi familia pensábamos votarlo, pero ya no se lo estamos pensando. Su pacto con el PSOE, lo que usted ha estado haciendo, la verdad que me ha defraudado. Mi pregunta es, ¿qué va usted a hacer en esa legislatura? Le quiero preguntar al señor Rivera si él va a seguir dando bandazos o se va a mantener firme... ...para saber lo que hago, porque si sigue dando bandazos, lo siento, pero no le voto. Buenos días, señor Rivera. Una vez en el gobierno, llegado el caso... ...¿cuáles serían las tres primeras medidas económicas o macroeconómicas que adoptarían? Para el señor Rivera, tienes que ser más duro y en particular con el señor Rajoy. La obsesión del señor Rajoy va a ser Ciudadanos, criticarles por todos los sitios. Entonces lo único que quiero decirle es que yo votaré a Ciudadanos y llevo ya desde la Europea votando a Ciudadanos y seguiré votándolo. Bueno, está claro... Es difícil contentar. Tienes que ser más duro con Rajoy y menos duro con Rajoy Rivera. No tienes que ser tan duro, tienes que ser más duro con el señor. A ver cómo lo hace el centrista. Eso pasa por estar en el centro. Bueno, yo en primer lugar respecto al tema de Granada y Andocida, no vamos a hablar más porque lo hemos explicado y ya está claro. El tema del pacto con el PSOE también creo que lo he explicado. Es decir, aquí el problema para España no es si gobierna un partido socialdemócrata con uno liberal o uno liberal con uno conservador. El problema es si el populismo y el separatismo gobiernan nuestro país. Y en este momento de repetición electoral, para mí, siempre será mejor llegar a un acuerdo con el PP o con el PSOE y pedirles cambios y regeneración que no que gobierne Podemos o los independentistas. Y esa es nuestra estrategia. Si a alguien le parece mal, a mí me parece que es una posición de Estado y es un voto útil porque la gente que nos ha votado consigue cambios pero consigue también un gobierno estable. Igual nos equivocamos y hay que ir a los bandos, a las trincheras y a que este país vuelva a repetir elecciones. Yo no lo creo. Por cierto, Albert... Sí, espera, que voy a contestar a los oyentes. Respecto al tema de bandazos, mire, es que hemos sido más claros que el agua. Es decir, y lo digo aquí, sí, Ciudadanos puede llegar a acuerdos con los dos partidos constitucionalistas. Donde tenga más fuerza uno u otro, pues ahí están las pruebas. A las comunidades autónomas que se gobiernan, muchas de ellas gracias a la estabilidad que dan los votantes de Ciudadanos. Porque si no, no, habría gobiernos o habría repetición electoral cada tres días o gobernaría Podemos en algunos sitios. Y finalmente, respecto a medidas económicas. Mira, yo creo que, resumirlo, España tiene el peor resultado laboral junto a Grecia de Europa. Y yo no me conformo con eso. Y algunos dicen que vamos bien. Yo creo que el sistema laboral español es nefasto y tenemos un 20% de paro estructural. Más de 20. 20 años, sí. Y si hacemos cosas que ya hacen otros países, pues hacer más flexibilidad en el mercado laboral, potenciar la educación y la formación en el marco laboral. Y apostar también por la innovación. Ahora, por ejemplo, hoy dan los premios de Ecotec. Hay que apostar por la innovación. Es decir, no vamos a competir con mano de obra barata con países subdesarrollados. Habrá que competir con formación y valor añadido. Respecto a Administración Pública, el PP ha tenido mayor absoluta y no ha renovado, no ha reformado la Administración Pública. Hay que suprimir entes como las diputaciones, hay que suprimir consejos comarcales, hay que suprimir empresas públicas que duplican funciones y nos cuesta mucho dinero. Y el Partido Popular con mayor absoluta no ha tocado una coma de esa reforma de la Administración que afecta al presupuesto. Y finalmente, en el marco fiscal, yo creo que hay que moderar los impuestos. No podemos seguir machacando a la clase media. Y hay que perseguir a los que no pagan. Es decir, al final, la amnistía fiscal es el mundo al revés. Es decir, los amiguetes del gobierno acogen hasta el ministro y su mujer a la amnistía fiscal y al resto de españoles le subo el IRPF y el IVA. Yo creo que hay que hacerlo al revés. Vamos a luchar contra eso, en serio, cosa que nos ha hecho a mi juicio estos últimos años. Y por otro lado, no vamos a subir más el IRPF, que es altísimo. En algunas comunidades es confiscatorio, ¿no? De más del 50%. Lo que tienes que hacer es bajarlo. Ya, pero quiero decir, como el PP deja un agujero de 10.000 millones de euros, no será fácil volver a bajar el IRPF el primer año. Con impuestos altos es difícil que funcione la economía. Estoy totalmente de acuerdo, yo creo en eso. Pero también es verdad que con el agujero fiscal que ha dejado el gobierno y el que dejó el anterior, por lo menos compromiso de no subirlos. Porque es que llevamos una zapatero, Rajoy, llevamos 6-8 años con una presión fiscal brutal, ¿no? Esas son algunas de las medidas que a mí se me ocurren para reactivar nuestra economía. Bueno, y eso de que ahora ya en Cataluña, a partir de 40 años, de 40 años para abajo ya no puedes hablar español, y de 40 años para arriba entonces te perdonan, porque ya no has nacido en democracia, eres una escoria franquista, y te dejan hablar un poco español, supongo que en algunos rincones, ¿no? Bueno, a mí lo que me irrita profundamente es que nos tomemos a broma algo que es una ofensa para todos los ciudadanos por gente a la que pagamos con el dinero de todos los contribuyentes que son los que están llevando a cabo el procés maldito este, que es una humillación permanente para todos los españoles. Pero esto, ¿cómo se atreven siquiera a decirlo? Pero a mí hay una cosa que me parece muy interesante, que la gente sepa lo que hay. Es decir, Esquerra Republicana y Conversencia están intentando convencer a muchos castellanoparlantes, de hecho, algunos sacan pecho, como el señor Rufián, cuando se sube a la tribuna, de ser castellanoparlante. Pues mire, con los castellanoparlantes estos señores piensan hacer eso, que no tengan derechos en su tierra y en España, que no puedan hablar español en España, que no puedan dirigirse a la administración pública en la lengua mayoritaria y oficial en Cataluña, que es el español y el castellano. Pero yo creo que es bueno que se sepa, porque es que algunos están intentando engañar a la gente. No, no os preocupéis, con la independencia os trataremos muy bien y todo el mundo será igual. No, 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 con la independencia pasará esto. Y es bueno, no por generar miedo, porque es que son ellos los que generan miedo con sus documentos y sus propuestas. Yo, como ya soy poco sospechoso de no haber defendido esto durante ocho años, es verdad que ahora está Inés y nuestro equipo ahí, pues, defendiendo también a todos los catalanes, pero también a los castellanoparlantes en Cataluña. Y yo quiero desde aquí advertir que esto no es una broma, que va muy en serio. Y algunos dicen que esto de Cataluña, pues bueno, que ya se ha frenado, que no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Ahí están las leyes por la independencia, las leyes de no sé qué desconexión, la de la hacienda propia, la de la discriminación de los castellanoparlantes, la supuesta constitución catalana de una nueva constitución, que es surrealista, que una comunidad autónoma reacte a una constitución. Es decir, que cobra de dinero público que, como está quebrada Cataluña, desde hace cuatro años viene del conjunto de España. A mí lo que me asombra es que el gobierno central siga subiendo los impuestos, por ejemplo, para pagar las siete cadenas de la TV3 que diariamente predican el odio a España. Pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, además, yo creo que hay un mecanismo que no se ha puesto en marcha en España en general, que lo está haciendo Europa y no lo estamos haciendo aquí. No solo con Cataluña, con más comunidades, también la Comunidad Valenciana, Murcia. Si estás rescatado por el FLA, muy bien, yo te doy financiación, pero tú haces reformas. Igual que Europa. Europa te dice, yo te doy más flexibilización de déficit, pero tú haces reformas. Por ejemplo, no puedes tener seis canales de televisión pública cuando no tienes ni para pagar los medicamentos en la sanidad pública. Entonces, me parece que el gobierno, ese mecanismo del FLA, como parche, está muy bien, pero habría que ir a un mecanismo de flexibilización de déficits a cambio de reformas. Por ejemplo, no puedes tener 41 consejos comarcales duplicando a las ya diputaciones en Cataluña cuando estás en quiebra. Y lo mismo hablo de otras comunidades. La Comunidad Valenciana hasta hace cuatro días también pasa lo mismo con la Telepública o otros entes públicos en la región de Murcia. Es decir, a mí me parece que si el Estado se compromete a flexibilizar déficit y prestar financiación a las comunidades, a cambio, hay que exigir reformas en la administración. Y eso no lo ha hecho el gobierno ni siquiera con mayoría absoluta. Bueno, pasan ya de las 10, Albert, quedamos, porque claro, como ahora te has convertido en un bien escaso, pero tienes que venir ya en plena campaña electoral antes de que hayan echado a Pablo Casado del PP y hayan echado a Pedro Sánchez del PSOE, que en cualquier día es que te vas a quedar sin interlocutores. Bueno, siempre estará Mariano. Bueno, Mariano, pero Mariano, yo desde que vi el vídeo el otro día, lo veo como los toros de Guisando. O sea, que son berracos, betones, que están mirando al Guadarrama desde tiempo inmemorial. Y siempre estarán allí. Es decir, nosotros nos moriremos y ellos seguirán mirando las montañas. No se sabe, se supone que unos decían toros, berracos, betones, porque romanos son. Es decir, más de 2.000 años tienen y siempre estarán allí. Y despertó y Mariano seguía ahí. No, Mariano. Mariano es un acebuche que hay al lado de los toros de Guisando. O sea, está clarísimo. Bueno, en fin, Albert, muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos porque además, en fin, hay mucha gente que quiere saber, hay mucha gente que está dudando si votar PP o si votar Ciudadanos. Entre la gente que sigue Radio Libertad Digital, que es gente normalmente de centro, centro-izquierda, centro-derecha, de izquierda, izquierda nacional, gente que ha votado UPyD, gente que ha votado PSOE, pero línea, digamos, redondo, Terreros, Paco Vázquez. Es decir, gente que cree en España que los hay. Y ese es nuestro perfil. Y en nuestro perfil, la verdad, es que hay gente que duda. PP, Ciudadanos o quedarse en casa. Esa es la duda. Sí, o si cambiara el PSOE, o si cambiara el PSOE en algún sitio, depende. Pero tal y como está el patio, la verdad es que sí que hay que concretar muchas cosas. Por ejemplo, todo lo económico, podríamos quedar un día para hablar solo de economía. Te vienes con Garicano y hacemos solo de economía y de 10 medidas para un gobierno de coalición, porque además lo que has planteado son cosas de sentido común, no son partidistas. Pero el problema es que no se ha hecho nada hace muchos años. Y yo creo que también tenemos que asumir, ahora que dices eso de coalición, hay que asumir, y no mentir a la gente, este domingo creo que es Pedro Sánchez que decía que presentaba su gobierno en la sombra. Pablo Iglesias dijo, pero ¿qué gobiernos si vamos a tener que gobernar entre dos o tres? Es decir, yo podría mañana salir con 15 ministros, pero es que es mentira. Es decir, por tanto, si no tienes mayoría absoluta, tú no puedes configurar ningún gobierno en la sombra, porque habrá que negociarlo, habrá que negociar el contenido. Yo creo que hay que ser un poquito más prudentes y más humildes. Yo no voy a presentar ningún gobierno en la sombra, porque sé, como mucho, que formaríamos parte, pero que nunca sería en solitario, porque va a ser con otros partidos, y un poquito más de prudencia, que estamos vendiendo... Ni gobierno, ni casi programas, porque ninguno va a poder aplicar su propio programa, porque no va a tener votos suficientes. Hay unas medidas de urgencia que sí conviene. Hay que buscar los temas transversales a la sociedad, que son urgentes. Bueno, mientras tanto, en la sociedad, por ejemplo, Aegón, para evitar las pirañas autonómicas y que te pongas enfermo en Toledo, pero te puedan operar en Madrid o en Sevilla, pues Aegón. Claro, porque conoces los seguros de salud. Aegón, el seguro de médico, te sale por 42,99 euros. Tiene un cuadro de más de 30.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros que cubren más de 30 especialidades. Hospitalización, medicina preventiva, A. Y los 42,99 euros son sin copago. También tienen descuentos familiares. Llama ya al 900-177-177 y contrata a Aegón Salud. Recuerda, 900-177-177. Sin tarjetas autonómicas. En toda España y en 20 países del extranjero, incluyendo un pequeño país allí en el norte donde jugaba el pequeño Buda. Bueno, el pequeño no, el pequeño Buda era Lopelat. Bueno, vamos a ver, y en el corte inglés, ¿qué le podemos recetar a Albert Rivera? Pues un buen descanso. No, 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 no. Sí, 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 sí. Hay que descansar, que las campañas agotan mucho y también, oye, para estar también bien hay que descansar. Esta es la anticampaña, la que viene es la anticampaña. La gente no quiere campaña, los candidatos tampoco, los periodistas tampoco. O sea que esto hay que dosificar mucho. Ah, no, no, yo sí quiero campaña. Porque además cuando hay campaña nunca suben los impuestos. Yo querría que todos los años hubiera elecciones generales. Esto lo decía el speechwriter de Bobama. Dice, en campaña hacemos poesía y en el gobierno prosa. Claro, bueno, pues yo lo que sí sé es que ningún año que ha habido campaña de las generales han subido los impuestos. Por mí, todos los años, vamos. Bueno, hasta los candidatos se merecen dormir bien y tener un buen descanso por las noches. Por eso, el corte inglés tiene ahora un 25% de descuento en colchones. También en primeras marcas como Flex, Picolin, Relax y Aspol añaden un 21% de descuento adicional. El envío del colchón y la retirada del viejo además no nos va a costar nada y vamos a conseguir una financiación a medida para descansar bien y dormir bien en el corte inglés. Más información en www.elcortingles.es o llamando al 901-122-122. Bueno, pues ha habido muchísimas llamadas y estamos twitteando y hay mucho material y las redes arden y esas cosas que se dicen incendian las redes. O sea, si se incendiaran las redes no quedarían redes. O sea, pero en fin, siempre incendiaran las redes. Están siempre, se pasan el día. Antes se decía bloqueada la centralita. Bloqueada la centralita, pero es la de la BC. Hasta que un día nos enteramos que no había centralita. Y claro, ¿cómo no iba a estar bloqueada? Había una señora con un pincho que dice, no, no es que esté bloqueada, es que me he ido a tomar café. O sea, bueno. De vértigo. Pero las redes están incendiadas siempre. Es su estado natural. Bueno, pues nos vamos a la crónica rosa con nuestra antena de plata Isabel González. Es la mañana de Federico.